Sean bienvenidos mis hermanos, don Alex Arrington para servirles. Voy a hablar de un tema que los médicos tratan de evitar, algunos, no todos. ¿Qué es un mal puesto, un mal de brujería? En la ciencia médica, química, biológica y en cualquier especialidad científica, uno como ser humano puede llegar a presentar una enfermedad biológica por medio de un virus, de una bacteria y entrar dentro del campo de la sanación de los doctores, de los médicos, con la mejor intención del mundo. Pero algunos casos, en algunos casos no entran en su campo, así como yo no entro en el de ellos. Miles de personas que me hablan, miles, no, no una, ni dos, miles de personas me hablan y me dicen, señor Alejandro quisiera una consulta con usted para que me analizara. Una disculpa, ando una mosca ahí enfadosa. Para que me analizara, quisiera saber qué es lo que tengo, porque estoy enfermo y he ido a médicos, me han hecho tomografías, análisis de sangre, radiografías, encefalogramas, cardiogramas y una serie de estudios de sanguíneos, químicos, electrolitos, etcétera, etcétera. Y no me sale absolutamente nada, salgo totalmente sano. Mi mente está sana, pero yo presento lo siguiente. Inflamación del estómago, cambio de coloración de las pieles, terror nocturno, calambres, miedos, fobias. Esto no tiene que ver con nada médico, me comentan. Asco, sentirme mareado, sentirme sin fuerzas para trabajar, sin esperanzas. No ver la puerta y esto, no poder luchar para salir adelante económicamente, se me cierra todo. Se me cierra principalmente mi salud, lo económico y el amor. Entonces ya hay un patrón donde la conducta cambia, empieza a ser diferente, violento, triste. Muchas personas llegan a caer hasta en suicidio y no es depresión. Eso se llama un mal puesto. Un mal puesto puede llegar a destruir un negocio, llegar a destruir a una persona, llegar a destruir a un ser humano, a sus empresas, a sus hijos, sus empleos, sus oportunidades de crecimiento. Ese mal puesto que se encuentra en la persona no es detectable por ningún médico. Es desesperante buscar una ayuda y no encontrarla en la ciencia médica. En casos extremos acuden con charlatanes, con gentes que les ofrecen curas mágicas. Se vale, tienen que buscar, ¿no? Pero aquí lo importante es buscar quién sea un curandero y quién sea un sanador. No buscar un brujo. Muchas personas también hacen peregrinaciones a Lugares Santos. A la Villa en México. A Lourdes en Francia. Fátima en Portugal. Muchos lugares que nos quedamos con la esperanza de encontrar la sanación a nuestros males. Los males puestos son una forma de esclavizar al demonio, aquel ser humano, que es bueno. Ah, otra cosa. Las personas que me hablan me dicen, pero ¿por qué a mí si yo soy bueno? Precisamente por eso. Porque eres bueno. Porque el demonio, y hay un dicho por ahí en México, hierba mala nunca muere. Porque el demonio no va a ir a atacar a gente mala. No iba a atacar a los que son de él. Sino va a ir a atacar y va a poner ahí obstáculos a las personas que son buenas. Personas que van a tener hijos de Dios. Que van a fructificar. Y a estas personas no le conviene que estén de parte del Dios al demonio, al diablo. Entonces las brujas obtienen este poder por medio de trabajos oscuros. De vender el alma, de sacrificios, de niños. Le dan a comer a muchas personas. Los famosos polvos de calavera. Te los dan en alimentos. Grasas de muerto. Te dan todo aquello que en un momento dado te pueda destruir. De alguna manera biológica, algunos, en los alimentos. De alguna manera por medio de trabajos. Eso es espiritual. O ambos te pueden trabajar espiritualmente. Y te pueden trabajar dándote algo a comer. Espiritualmente es lo que nosotros llamamos los trabajos de cementerio. Los trabajos de cementerio son nefastos. Son horribles. Y aquí les voy a explicar algo. Si agarran una fotografía de una persona. Cualquier persona. Llamemos Beatriz. Francisco. Lo ponen el trabajo. Ponen ahí flores. De cementerio. Ponen polvo de calavera. Etcétera, etcétera. No les voy a decir la fórmula. Porque habrá quien lo escucha y lo vaya a ir a querer hacer. Hacen aquel paquete. Lo ponen en el cementerio. Lo sepultan. Y se van. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos ya no están trabajando y trabajando aquella persona. Sino que el mismo cementerio. Las mismas entidades que están ahí. Empiezan a alimentarse de aquello que pusieron. Aquello que pusieron dentro del cementerio. Aquel bultito. Se alimentan de aquella persona provocándole terrores. Miedos. Cerrándole los caminos. Llevándolo al suicidio. Enfermándolo hasta la muerte. Engordar como un sapo. O secarse. Totalmente. Hasta los huesos. Y morir. Depende de lo que hayan. Hecho. Nadie. Ninguna mujer. Tiene el poder. Les digo esto. No pierdan el tiempo buscando mujeres que los curen de esto. No tienen la capacidad. Ni el poder de curarlos. Busquen hombres. Señores que sean. Éticos. Señores que los van a curar. Que les expliquen con. Piedras. Palitos. Manzanas. Y peras. Lo que ustedes van a. Hacer. Lo que les van a hacer. La sanación que les van a hacer. Escuchen. Me hablan muchas personas. Me dicen. Es que hubo un señor. Un amigo. Un hermano. Que me dijo. Que me va a hacer veintiocho. Veintiocho misas gregorianas. Y que vale mil dólares cada una. Eso es mentira. No existen las misas gregorianas. Solamente los católicos. Y los sacerdotes. Pueden hacer misas. Pero no hay tal misa gregoriana. Hay cantos gregorianos. Son pendejadas. Tengan mucho cuidado con esa gente. Que si no te vas a morir. Y si no vendes tu casa. Y me das el dinero. Vas a fallecer. Tengan mucho cuidado con esta persona. No es. No tienen que tirar una fortuna. Para curarse. Esto no es caro. Para curarse. Tengan cuidado con esas pseudo iglesias. Estos son los trabajos negros. Los trabajos oscuros. Espero que les haya servido un poquito. Esta pequeña presentación. Por ahí. Les voy a dar mis números telefónicos. No me los sé. Tengo una memoria tremenda. Una memoria de teflón. Que se me olvidan mis números. Mis propios números. Bueno. Será que me muevo en los tres países. En Canadá, Estados Unidos y México. Y se me borra la cinta. ¿Cuál teléfono traigo? ¿No? Ahí están. Para Estados Unidos. Es el 470-9747. Es local. De aquí de Arizona. El otro para México. Es el 771-132-1281. Y el otro también para México. Es el 662-501-3584. Este viejito que está ahí. Ese. Ese soy yo. Se parece un poquito. No marquen a otros números. Solamente a estos. ¿Por qué? Porque por ahí he descubierto que. En los comentarios ponen otros números. Gente que no soy yo. Tengan mucho cuidado. Me lo reportó una amiga mía. De Río Cuarto. De Argentina. Que alguien por ahí se anda colgando. Diciendo que soy yo. Y dando un número telefónico. Nada más falso que eso. Tengan mucho cuidado. Como les digo. Hay mucha gente que trata de aprovecharse. Del terror. Y del miedo. Y del dolor de las personas. Y eso no se vale. Tengan muy bonito día.